Florida Blanca es epicentro del torneo nacional de fútbol desde los sub-baby hasta la categoría juvenil, un evento que año tras año y en la época vacacional se ha venido constituyendo en uno de los más relevantes del país a nivel formativo. Tenemos equipos de Cartagena, de Santa Marta, de Valledupar, de Cúcuta, de La Guajira y los mejores clubes del área metropolitana. Echar el campeonato para que los niños pues vengan, se diviertan, hagan el deporte que quieren, que están jugando y que uno como padre los quiere apoyar. Muchos de estos niños se constituyen en el futuro, en la base de los equipos profesionales en Colombia, con jugadores que a muy corta edad empiezan por engrosar las divisiones menores de algunos clubes como Atlético Nacional. Pues muy contento por el apoyo que me dan mis compañeros, es un orgullo para mí porque es mi sueño ser un futbolista profesional. Bueno, me siento muy feliz porque vamos a convivir con otras personas. ¿Y qué tal el nivel del torneo, el hecho de enfrentar a otras delegaciones, otras regiones? No sé, se siente mejor, digamos, no jugar contra los mismos siempre. Es muy bueno porque podemos compartir con diferentes partes del país. El torneo, que se desarrolla en la cancha del barrio Caracolí y las instalaciones de la sede deportiva de Santa Bárbara por el Anillo Vial, se extenderá hasta el sábado próximo cuando se disputen las finales en horas de la mañana. Gracias. 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 Gracias.